Música Hay un gran proyecto en el sur de la provincia de Córdoba y muy ansiado también por todos los ciudadanos que es transformar la Ruta Nacional 158 en autovía y todo el desarrollo económico, social, ambiental que eso implica Lo importante también es que para este proyecto le han dado participación a la Universidad Nacional de Río Cuarto para hacer un estudio sobre la viabilidad socioproductiva de este plan es por eso que estoy acompañada con Hernando Edgardo Carniglia muy reconocido dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto Bienvenido, ¿todo bien? Sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación Igualmente, lo mismo decimos, realmente es un honor tenerlo aquí para que nos cuente sobre este gran proyecto ambicioso pero muy esperado por toda la ciudadanía de la provincia de Córdoba ¿Cómo surge esta iniciativa o de quién surge esta iniciativa? La idea... La Ruta Nacional 158 siempre fue una ruta problemática Se utiliza mucho, hay mucho tránsito de camiones, hay muchas localidades, hay fábricas por distintas razones y a su vez es una ruta hasta estratégica geopolíticamente en esto que se llama el corredor bioceánico puede ser una de las vías de contacto entre los puertos y los puertos del Atlántico y los puertos del Pacífico Entonces hay detrás de eso un montón de intereses y en el caso particular de lo que estamos apreciando en las organizaciones vinculadas al mundo de las empresas e incluso de la sociedad civil ese es quizás un dato nuevo y en ese contexto nos pidieron, todo esto es muy reciente y lo dijimos tuvimos hasta ahora dos encuentros con los responsables del pedido de estos estudios y lo dijimos que ellos, la política y la gestión en general trabajan con tiempos muy cortos se está trabajando con la urgencia y con el ayer en la academia trabajamos con tiempos más largos y así que nosotros nos avenimos e hicimos un compromiso en un tiempo bastante breve de acá a fin de año hacer algunos estudios sobre lo que llamamos condiciones de viabilidad no serían estudios de impacto porque hasta ahora la autovía es más que nada una idea una idea que tiene un consenso y quizás tiene detrás una fuerza política interesante y la idea es que precisamente a partir de esa idea vamos a relevar una serie de condiciones de viabilidad en lo económico, en lo social y en lo productivo trabajando con un relevamiento de lo que se llaman esas condiciones de viabilidad Profesor, para quienes no conocen aclaremos un poquito de qué se tratan estos institutos del cual usted dirige uno que tienen doble dependencia entre CONICET y universidad y por eso son pertinentes para este trabajo Sí, son creaciones nuevas los institutos son organismos científico-técnicos en este caso, como bien decías, de doble dependencia dependen tanto de la universidad cuanto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas lo que generalmente se conoce como CONICET y como tal se han creado en los últimos años su funcionamiento un poco estuvo atravesado también por la contingencia de la pandemia pero a pesar de eso se ha mostrado interesante como un esfuerzo, entre otros posibles de integración entre lo que son las dos principales instituciones científico-técnicas que es de Argentina que son las universidades públicas en este caso nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto y por otro lado el CONICET así que estamos iniciando casualmente la semana que viene en nuestro instituto terminamos el proceso de organización vamos a completar la elección de los representantes de los tres estamentos y vamos a poder conformar luego el Consejo Directivo para que funcione el instituto como dice la normativa ¿Qué aspectos se tienen que tener en cuenta en este estudio para ver realmente la viabilidad de este gran proyecto? Estamos pensando en varios estudios por ahora hemos hecho un anteproyecto que fue lo que se presentó en dos instancias primero en el Gabinete Productivo de la Municipalidad y segundo en este encuentro donde había distintas autoridades políticas y representantes de otros sectores y hay varios estudios por ejemplo un estudio que tiene que ver más con esta idea que es la autovía es sondear en la población y en referentes comunitarios cómo ven y cómo entienden la autovía otros estudios como decía hace un rato van por el lado de relevar qué acontece con esto que llamamos las cadenas agroindustriales que hay en esta región está la cadena agroindustrial del maní de la soja de la leche incluso de la carne también y cuál es su posición en lo que se llama la cadena global de valor cuál es la posición de esas agroindustriales otro estudio particular donde están trabajando un conjunto de colegas de acá de la Universidad de Río Cuarto y se están sumando colegas de Villa María esa es otra articulación interesante que se está dando tiene que ver con las universidades cómo se posicionan ahí las universidades públicas hay una en cada extremo de esta potencia de la autovía la de Río Cuarto y la de Villa María son instituciones también del desarrollo territorial entonces una mirada en relación a esta autovía parece que hace sentido y hay algunos otros por lo menos otros tres estudios más que van a estar llevando adelante distintos equipos estamos trabajando de manera muy intensa como decía hace un rato en contra de lo que es habitual para los tiempos de la academia porque en el mes que viene tenemos que tener el proyecto definitivo e inmediatamente comenzar con el trabajo un trabajo en el que los colegas de docentes, investigadores suman como un compromiso más de tareas sin cobrar ningún peso porque el presupuesto que viene fundamentalmente viene para dos rubros por un lado para pagarle a estudiantes avanzados y a graduados que puedan estar colaborando en tareas de investigación y por otro lado para todo lo que es viático y movilidad porque hay que recorrer un territorio que tiene aproximadamente 150 kilómetros de un extremo a otro pensando que la autovía no une dos ciudades sino que une el Gran Río Cuarto y el Gran Villa María el Gran Villa María es Villa María y Villa Nueva y el Gran Río Cuarto como ustedes saben es Santa Catalina Wolberg Las Higueras y Río Cuarto ya Wolberg está teniendo su autovía que seguramente si la hora avanza se articulará con esta Que gran responsabilidad que les toca en este caso ¿Qué se comentaba en la presentación que hicieron en el Salón Blanco de la Municipalidad de Río Cuarto donde como usted lo decía estaba la presencia de muchas fuerzas políticas incluso antagónicas opuestas pero todos hacia un mismo desafío una misma dirección Sí, nos quedó la idea de que hay un consenso en la importancia por algunos de los detalles que les contaba incluso antes de que empezáramos a dialogar ante las cámaras y me parece que hay un consenso importante en las fuerzas políticas e incluso en representantes o voceros de otros sectores acerca de la necesidad y la oportunidad de esta autovía que por ahora es una idea y como toda idea tiene mucho de sueño tiene mucho de aspiración por eso siempre decimos no vamos a hacer estudios de impacto por ejemplo ambiental que eso corresponde a otra etapa e incluso corresponde que lo hagan otro tipo de colegas de este instituto o de algunos de los otros institutos Pero sin dudas si bien es una idea un sueño tan anhelado por todos los cordobeses va a ser una obra que si se llega a concretar sería un antes y un después en nuestra provincia Sin duda que va a cambiar un poco el territorio ese territorio que decía de 150 kilómetros y los territorios aledaños también Hay que recordar y por eso es interesante por ahí ver como la gente ya sean los vecinos representantes locales referentes locales ven la autovía porque tenemos una experiencia bastante reciente con la autovía Río Cuarto Córdoba que en su momento se construyó y hoy está activa eso también significa nos parece una experiencia que debe haber dejado aprendizajes Sí, totalmente y ha sido un gran cambio también para toda la movilidad ¿no? ¿Y qué plazos están teniendo? ¿Cómo continúa el trabajo ahora en este 2022? la idea la idea es que tenemos que llegar a fin de año con los informes finales o sea como decía trabajamos acelerando los procesos de lo que son los procesos de investigación acortándonos mucho y por eso decimos también y está vinculado con esto de que estamos trabajando sobre una idea fundamentalmente una idea que como decimos tiene un sustento político importante lo que decimos también es que esa idea se tiene que enfocar con los tiempos que tenemos disponibles con lo que llamamos estudios preliminares va a haber una serie de estudios preliminares como dije hace un rato sobre aspectos económicos sobre aspectos sociales por ejemplo ¿qué pasa con la población históricamente? en la población urbana y rural en ese trayecto vial o en ese eje vial están implicadas 13 localidades entonces también hay que hacer un poco de historia y de presente a nivel demográfico de cómo están compuestas esas poblaciones y cómo evolucionan porque sin duda la autovía si se construye también va a incidir en esa dinámica lo vemos con la autovía de Córdoba que en cierta medida cambió la forma en que uno se vinculaba con las localidades intermedias entre Río Cuarto y Córdoba bueno profesor le ofrecemos nuestro espacio aquí en Río TV para ir comentando los avances en estos estudios y si se puede llegar a concretar este gran proyecto que sería realmente un sueño para todos los cordobeses muchas gracias por haber venido muchísimas gracias por la invitación bueno así pasaba Edgardo Carniglia por nuestro estudio comentando este gran proyecto de convertir la ruta nacional 158 en autovía vamos a seguir obviamente paso a paso como avanza este proyecto y si finalmente se puede concretar que sería una gran alegría para los cordobeses vamos a hacer una pausa ya volvemos